1,2,3 Esta no era nada No era nada No que estaba en la noche No e o no No era nada Ahí se fueron los 30 segundos Se apagó la luz porque yo solté el cablecito Ya La luz debería seguir estirando. La luz debería seguir estirando. La sirena sigue. Se corta del humo. Pero lo que es ruido y luz son 4 minutos. En base a esto le ponemos 10 segundos más? Si. 15, 45. En 45 nos vamos a la segunda. No, pero para acá no veo nada. Hasta ahora. No, no, no. No, no, no. No, no, no.